Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Gracias a Alcari por la invitación. Hace muchos años que no estaba en esta sala, pero la vez que estuve me acuerdo que llevé un muy buen recuerdo porque había que hablar de temas de sociología y también de desarrollo, etc. Perdón, no se oye. Bueno. ¿Más cerca? Bueno. Pegado. El tema al cual Alcari nos convoca es un tema vastísimo porque en la programación han vinculado dos términos que se llaman polisémicos, o sea, que se les atribuyen una enorme cantidad de significados. Pero el más polisémico de todos es el término cultura. Porque yo voy a decir al final que desarrollo, si uno le agrega el predicado desarrollo social, ya lo aterriza mucho y lo recorta bien. Ahora, cultura es un término inabarcable. Yo diría que hay una versión de la cultura que yo podría llamar más tradicional, que se vincula, como decía Pepe, con los valores y se vincula con el deber ser. Pero yo soy sociólogo, no soy moralista, no soy sacerdote. Yo una vez, hace muchos años, participé en un panel donde había psicólogo, sociólogo que era yo, y había un sacerdote. Y yo hice una descripción, porque hablábamos de la estructura social argentina, y una señora se sintió desilusionada, levantó la mano y dijo, y con todo lo que usted explicó, licenciado, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me oriento? ¿Qué hago para vivir? ¿Qué cosa es más importante que otra? Y yo le dije, usted tiene que aguardar que abre el sacerdote. Claro, ¿por qué? Y a veces a mí me lo dicen respecto a lo que escribo en la Nación, dicen, sos un poco frío. El punto es que un sociólogo tiene que enfocar la cuestión de la cultura como un antropólogo social. Es decir, no creyendo que hay una cultura que todo lo explica y que todo se puede organizar en torno a esa cultura, sino haciendo la observación relativista que no hay una sola cultura, sino que hay diversas culturas. Y en esta casa, que es la casa de las relaciones internacionales, las personas, cuanto más viajan, más constatan esa diversidad cultural. Y más en este momento, yo creo que a ese concepto tradicional de cultura, a esa aspiración de que la cultura organice la sociedad, hay que deconstruirla, hay que volver a reconsiderarla. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la diversidad de las culturas y vamos a sostener, de todas las definiciones posibles de cultura, una definición usual, pero útil, que es que la cultura son los usos y las costumbres de una comunidad y de una sociedad. Y ahí se va a ver la divergencia. Las divergencias culturales pueden tramitarse de manera, como le diría yo, amable, de manera democrática, de manera dialógica. Pero en el mundo de hoy, algunas de esas diferencias culturales son tan extremas que no se tramitan ni se saldan con el diálogo, sino con la guerra. Este no es un fenómeno nuevo, pero los medios de comunicación y la capacidad que tienen las imágenes hacen que esa guerra o esas guerras sean vividas como particularmente terribles, ¿no es cierto? Porque en realidad son terribles. Es un extremo indeseable. En otros casos, como yo digo, las culturas, y esta tiene que ser una aspiración, acercan sus diferencias dialogando, dialogando, ¿no? Ahí me viene bien citar al Papa Francisco que se postula como un puente. Y se postula como un puente entre orillas que uno debe suponer que son de alguna manera distintas. Cuando uno ve, por ejemplo, las ciudades modernas constata este cruce de culturas. No tal vez la ciudad de Buenos Aires, porque yo voy a decir que en esta deconstrucción de la cultura, a mí me parece que la cultura de la Argentina es relativamente homogénea. Digamos, yo creo que se debe cruzar con la estructura social de la Argentina. Entonces vamos seguramente a ver diferencias de culturas, las de usos y costumbres según la ubicación de las familias y de las personas en la estructura social. Pero no vamos a encontrar esos quiebres culturales tremendos cuando, por ejemplo, intervienen las cuestiones religiosas o intervienen las cuestiones raciales. Pero basta irnos de viaje y ver aún las grandes ciudades del norte de América y de Europa para constatar ese cruce de culturas. Y el hecho además, y esto es complejo de considerar, que una determinada cultura muy desarrollada contiene en sí sus propias normas jurídicas. Una cultura desarrollada tiene su aparato jurídico para regular sus usos y costumbres. Y hoy la ciudad moderna es esa ciudad donde se habla incluso de legalidades relativas. Y se generan a cada paso problemas porque uno defiende vivir de una manera y lo puede justificar y otro pretende vivir de otra manera y también lo puede justificar. Y la ciudad se ha convertido en ese territorio donde las culturas se encuentran. La mayor parte de las veces con un encuentro amable y otras veces con una tragedia como la guerra, el terrorismo, etcétera, etcétera. Yendo ahora, aterrizando un poco y yendo a la Argentina, vuelvo a mi idea. En la Argentina hay una cierta homogeneidad cultural y hay unas ciertas tradiciones que yo creo que se mantienen y se sostienen que tienen que ver con nuestras tradiciones y el lugar de donde provenimos, etcétera. Yo ahí distinguiría, porque me parece siempre una distinción, yo esa distinción siempre la trato de hacer. entre lo que es la cultura de las élites. Yo llamaría esa cultura de las élites en términos generales cultura política. Aunque la élite sea económica, aunque la élite sea religiosa, etcétera, la cultura de las élites la llamo cultura política. Y hay que distinguirla de la cultura social en general, ¿no es cierto? De las personas que no están en la élite sino que caminan por la calle y llegan a cierto nivel en esa estructura social. Yo diría, esta cultura del argentino medio, del argentino que no pertenece a las élites es una cultura relativamente homogénea y eso es un punto importante. Porque es homogénea desde el punto de vista de las creencias, no de las prácticas religiosas, pero sí de las creencias. Lo es homogénea en su concepción de la familia, lo es homogénea en cierta idea de la solidaridad, también lo es homogénea desde el punto de vista de determinados defectos escogidos de los argentinos. No es necesario que yo lo recuerde acá, pero nuestros vecinos, ¿no es cierto? Cuando nos señalan a veces dicen ¡Ah! Un argentino. Y no lo dicen precisamente porque seamos humildes, sino porque los argentinos suelen lastimarse cuando caen de su ego, ¿no es cierto? Bueno, esto también somos nosotros. Pero digo, no encuentro allí fracturas culturales importantes. Y me parece que ese es un gran capital para construir un país moderno que resuelva sus temas con inteligencia y con diálogo. Ahora, más compleja es la cuestión de la cultura política. Y acá hago un solo apunte porque no podemos desarrollarlo. en la cultura política argentina y ahí sí uno puede aparecer hablando de la grieta que para mí no es un fenómeno de la base social sino de ciertas minorías intensas que en general están ubicadas en las élites, en las élites mediáticas, en las élites económicas, políticas, etc. Creo que no terminamos de saldar y lo hemos intensificado en los últimos años entre una cultura política que se recuesta como su valor fundamental en la República y una cultura política que se recuesta más en una idea nacional popular de justicia. Yo creo que es un tema mal resuelto o es una división de trabajo mal resuelta porque si tomamos la idea de la República la República también tiene que tener todo su desarrollo de una política social etc. Y si vamos a la interpretación nacional y popular tampoco es una interpretación que se pueda dar el lujo de no tener instituciones. pero esa distinción que se ha exasperado mucho la última década entre lo nacional y popular el pueblo y la República esa es una decisión de la cultura de las elitas argentinas que no hemos podido saldar y que deberíamos poder saldar. Yo recuerdo haber leído hace muchos años en un librito de Sábato que Sábato decía una cosa que es elemental pero decía hasta que en la Argentina en una misma plaza no pueda haber una estatua de Sarmiento y una estatua de Juan Manuel de Rosa no vamos a poder progresar. Así que este es el punto. Y termino con lo siguiente si cultura es un término inabarcable y es un término polisémico me parece que desarrollo adoptado a social no tiene ese nivel de equivocidad sino que es bastante unívoco ¿por qué? Bueno porque claramente el desarrollo social tiene una serie de dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene una serie de indicadores y la verdad que a nivel mundial sobre todo después de la segunda guerra mundial hay un desarrollo extraordinario de bibliografías sobre lo que es desarrollo social y hay un piso indiscutible que son las necesidades básicas insatisfechas. hay todo un desarrollo para pasar de las necesidades básicas insatisfechas hasta satisfacerlas y después puede haber discusiones de cómo se continúa el desarrollo social pero digamos yo comprendería una polémica sobre la cultura no comprendería una polémica sobre el desarrollo social porque me parece que el desarrollo social sobre todo se ve con claridad ante su ausencia la falta de desarrollo social la pobreza la indigencia la miseria la desigualdad es lo que nos indica las cosas básicas que hay que hacer hay estadísticas en la Argentina como en otros países muy duras respecto a la falta de desarrollo social y yo diría esto y con esto termino en esa cultura política argentina bicéfala la cuestión de desarrollo social está planetada ahí veamos lo que ocurre con este mismo gobierno este es un gobierno digamos republicano que sin embargo se ha atado un compromiso de desarrollo social muy importante a través de su programa o su intención de pobreza cero también se ató a unir a los argentinos que uno puede decir bueno tratar de hacer una síntesis entre estas dos posiciones que a veces son antagónicas pero quiero decir la cuestión de la pobreza la cuestión de la falta de desarrollo social este gobierno se la ha planteado y tenemos que pensar que ese planteo es un planteo serio y no simplemente una declamación del marketing así que ahí tal vez en que un gobierno de vocación republicana plantea una cuestión central de desarrollo social haya por delante un horizonte para que tengamos más esperanzas en construir una sociedad mejor bueno creo que está bien por esto gracias gracias Gracias.